Seneca declaró, la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin la ansiedad dependiente del futuro. Las personas pasamos la vida divagando un 47% de nuestro tiempo. Esto implica una constante ausencia del presente, de las decisiones que tomamos, de los momentos más memorables. Y luego nos preguntamos cómo fue que esto sucedió este año. El tiempo pasa inexorablemente con la insoportable levedad del ser. Uno de los factores más relevantes para la felicidad es estar bien enfocados en el hoy, abrazar el momento presente, tener conciencia de lo que nos rodea y de cada sensación que experimentamos ahora, ya, en este instante. El pasado no está, ya no cuentas con el ayer, y menos aún con el futuro. Lo que tenemos a nuestro alcance es el presente, nada más, y es lo que debemos aprender a vivir. Querer experimentar o vivir algo que ya no está, fantasear o preocuparse por cosas que ni siquiera han ocurrido y que muy probablemente no llegarán a ocurrir jamás, suena ilógico. Pero, sin embargo, así se nos pasa la vida. Curioso, ¿verdad? La nostalgia es una mochila demasiado pesada para este viaje de aventuras, y los miedos sin sentido nos paralizan cuando debemos avanzar. Privarnos del hoy es una insensatez que le roba el sentido a la vida. Cada día tiene su propio afán. Solo se vive un día a la vez. Aprender a vivir el día a día es un arte. Sin embargo, siempre estamos tratando de vivir todas las cosas al mismo tiempo, las penas, las alegrías, las tristezas, la felicidad, el amor, el odio. Y por cada día que vivimos con todas esas mochilas que tanto nos pesan compartiendo esa insensata dualidad, dejamos de disfrutar la vida, la cual se supone que deberíamos vivir en plenitud y en armonía. Recuerda que hoy puede ser un gran día. ¡Plantéatelo así!